...de los azules, lo que tiene que expresar después de un triunfo como este, pues escuchamos a Nimrod Medina. Siempre ante los denominados grandes es bonito, ¿no? Sacar un resultado positivo. ¿Qué te pareció el funcionamiento del equipo y por qué la elección de Andy Hernández, teniendo en cuenta que era un partido clave, importante? Sí, seguramente. Mira, con lo de Andy nosotros necesitamos sumar como menor. Es un jugador que tiene condiciones muy buenas y buscamos, buscamos irle dando esos minutos para que a lo largo del torneo no estemos pendientes en ese punto. Entonces creo que para el juego lo habíamos pensado así, reflejar un poco a la banda y que él tuviera un poco más de chances. Seguramente hubieron cosas buenas, como todo. Hay cosas malas también que seguramente lo manejamos en camerino y lo hablamos. Y esa era la manera más que todo de sumar minutos y darle esa oportunidad. Y bueno, de cara a lo que se nos viene seguramente que es muy importante. El equipo muestra en cierto momento un funcionamiento bueno, acertado en los momentos claves. Aún con el asedio de ellos muestra una solididad defensiva y creo que eso es muy importante. Hemos recibido solo un gol en cinco juegos. Entonces eso es muy importante y hemos tenido un volumen alto en efectividad en ataque. Entonces son parámetros muy buenos que nos sirven. Seguimos trabajando, seguramente eso todavía es prematuro y vamos en el día a día buscando fortalecernos cada vez más. Pues sí, la verdad que nosotros desde el momento que nos tocó armar el equipo, nos tocó tomar las decisiones de los compañeros que se fueron en el torneo pasado. Y en relación a eso nosotros pensábamos y creíamos que estos jugadores eran los hiloños para lo que nosotros queríamos. La idea técnica y táctica que queríamos dentro de lo que era el funcionamiento en virtud de este torneo para el equipo. Gracias a Dios se van dando las cosas. Creo que Ricky hemos dado un rendimiento bueno. También tenemos casos de Jason, Meléndez bien, Argueta bien, Aumendi ahí va. Entonces yo creo que en general el equipo como tal buscamos que cada quien dentro de las virtudes que tiene, que el equipo como tal camine y eso es muy importante. Y seguramente, bueno, dentro de lo que todo vamos buscando y viendo, el equipo tiene retrasos muy importantes de juego. Y vamos a pensarnos a eso, vamos buscando que el equipo como tal funcione independientemente del nombre. Y esa es la tarea que tenemos día a día. Vamos en esa línea. Muy bien, muy satisfecho que ha quedado el profesor Nibro Medina con lo realizado por sus jugadores. Gracias. Gracias.